Hola, hola chicos y chicos, buenos días, buenas noches o buenas tardes porque no sé a qué hora te encontraste con este video pero bueno, mi nombre es Vané, bienvenido a mi canal y ahora sí, comencemos Bueno, en el video del día de hoy te tengo como propuesta 3 ideas fáciles, rápidas y divertidas de cómo hacer Pai Belly Moon es algo muy fácil, muy rápido, que te va a gustar, espero que lo disfrutes y si es así, no olvides porfis, porfis de suscribirte en el botoncito que está allá abajo activar la campanita, así te enteras cada vez que subo un video y bueno, ahora sí, comencemos con las 3 ideas Para la idea número 1, comenzamos agarrando las galletitas y colocándole la manteca a un mantequilla derretida Luego de esto, comenzamos a mezclar con calmita para lograr una consistencia así como de tierrita húmeda queda como una masita Luego de terminada esta parte, comenzaremos con el relleno En un envase de plástico o de vidrio, lo que vas a hacer es colocar la leche condensada en este caso la mitad, ya que estoy usando la mitad de la receta Una vez que ya tengas ese paso, continuamos con el juguito de limón Yo estoy usando media taza de jugo de limón porque estoy usando la mitad de la receta Voy a mezclar con calmita y paciencia Vean allí que se está apenas comenzando a integrar Luego de esto, como último paso, lo que hice fue colocar la ralladura del limón de medio limón Luego ahí me emocioné mezclando, sí Pero bueno, con paciencia sale Va a quedar como una consistencia de cremita para untar Fíjense que con el globito lo que hace es como salir cremosita Ya como última parte comenzamos a armar nuestra copa, nuestro vaso Lo que tengamos en casita, lo que más nos guste Yo comencé colocando la galletita Si tú quieres comenzar con la galletita o con la cremita Es de tu preferencia En este caso yo usé una manguita que después me arrepentí La odié porque me estresó Y preferí usar la cucharita como para terminar con el armado Pero ya es mucha cuestión de tu preferencia Es como a ti te sea más cómodo A mí me resultó en este caso la cucharita Para la idea número 2 lo que hice fue tomar una galletita completa sin triturar Y comenzarla a rellenar con la cremita de limón como si fuese una especie de sándwich En este caso lo que vamos a procurar es que la cremita quede bien 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 distribuida Por toda la galletita para que se vea más linda cuando le coloquemos la segunda tapita Y queda así como una especie de sándwich Lo puedes hacer así simple o con 3 galletitas Para la idea número 3 lo que vamos a necesitar es una cubeta de hielo que esté sequita, limpita Y le vamos a colocar aceite de girasol o manteca derretida Con una brochita, pincel o lo que tengas a mano Vamos a tratar de untarle todo el aceite por todas las cubetitas Este paso lo hago para que no se pegue la mezcla de la galletita Esta mezcla que estoy usando es igual que la de la copa Es la galletita derretida con, ay perdón, la galletita triturada con la manteca derretida Este paso lo que vamos a tratar de hacer es que hagamos un pisito lo más prolijo posible Lo más derechito posible Ya que va a ser la camita de nuestra crema de limón Luego allí colocaremos la cremita de limón en cada cubetita Procurando que sea lo más prolijito, lo más limpio y lindo posible Ya que así se van a ver unos cubitos más lindos En este caso yo no quise ponerle como un palito para que quede como paleta Pero si tú gustas una vez que terminas de rellenarle puedes colocar los palitos Esto va a refrigeración por una o dos horas Allí le das los golpecitos como para que quede lisito, sin burbujas y listo Bueno chicos y así es el resultado final de la copita El sándwichito y los cubitos de hielo Bueno chicos y eso fue todo por el video de hoy Espero que de verdad les haya gustado, se hayan divertido Y si es así por fin no te olvides de suscribirte De dejar dedito arriba De comentar si quieres que haga alguna receta O algún comentario siempre para mejorar Aquí estamos, será hasta el próximo video Y no te olvides de sonreír, bye ¡Gracias!